¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 20 con Teodora Y este señor nos pide que seamos amigos, creo que vamos a ser amigos Con quien no puede ser que no seamos tan amigos es de Tamar Porque seguramente vamos a tener una relación en temas religiosos conflictiva con Tamar Vamos a hacerle una promoción, aquí vamos a darle movimiento en colinas Porque aquí tenemos un mapa de colinas Y a ver, a ver, aquí tenemos a Tamar Este señor gana una promoción, vamos a darle más uno de vista Más uno de vista y por acá Por acá En cuatro turnos sale este colono Eh, válgame la chingada Creo que vamos a volver hacia acá para interceptar al colono Vamos a agarrarlo con este señor, pero después vamos a transferirlo al guerrero Todavía no sé bien dónde ponerlo Sinceramente todavía no tengo idea de dónde cangrejos ponerlo Híjole, es que está bien complicado O sea, no tengo agua cerca, ese es el problema Bueno, vamos a dejarlo por aquí señores Y nos vemos el próximo turno Gracias por ver el próximo turno Gracias por ver el próximo turno